Raúl Benazquez Todas las mañanas canta el págaro sin zontre Por toda la costa de mi tierra sabanera Cantando el monte en la paga con gona Se oye su lamento y se esparza en la ladera Cantando el monte en la paga con gona Se oye su lamento y se esparza en la ladera Todas las mañanas canta el pájaro sin sonre Por toda la puesta de mi tierra sabanera Todas las mañanas canta el pájaro sin sonre Por toda la puesta de mi tierra sabanera Cantando el monte la pava con gona Se oye su lamento y se esparza en la ladera Cantando el monte la pava con gona Se oye su lamento y se esparza en la ladera Pero más como cantaba la gallineta Cuando se encontraba ella en la montaña Música Todas las mañanas canta el pájaro sin sonre Por toda la puesta de mi tierra sabanera Todas las mañanas canta el pájaro sin sonre Por toda la puesta de mi tierra sabanera Cantando el monte la pava con gona Se oye su lamento y se esparza en la ladera Cantando el monte la pava con gona Se oye su lamento y se esparza en la ladera Música Pero más como cantaba la gallineta Cuando se encontraba ella en la montaña Música 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 Cuando se encontraba ella en la montaña Música 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 Oye ese bajo, en el canto del pájaro sin sombre, que esperaba a la gallineta y a la pava concona, allá en lo alto de la montaña. Sonido cristiano. Escucha el canto de la gallineta, con mucho sentimiento, y también se escuchaba la pava concona, esperando al pájaro sin sombre. Oye ese bajo, en el canto del pájaro sin sombre, que esperaba a la gallineta y a la pava concona, allá en lo alto de la montaña. Gracias por ver el video.